Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados de la mano en lo que parecía ser una cita romántica. Hola que tal mis amigos, creo que nuestros sueños de ver a Shawn Mendes juntos están cumpliendo. Los intérpretes de Señorita fueron captados llegando a la casa de Shawn en West Hollywood y de la mano. Esto mandó a los fans a celebrar la noticia ya que desde que ellos se habían vuelto amigos y colaboraron en I Know What You Did Last Summer, los fans los han shippeado y apodado Shawn Mendes. Ahora no debemos adelantarnos mucho porque pues es indudable la química entre estos dos, pero después de verlos tan acaramelados en este video musical de Señorita, es muy fácil olvidar la realidad. Ambos artistas también han desmentido los rumores de romance, incluso Camila había tenido novio por algunos años y ustedes saben que lo terminó hace un par de semanas. Pero ahora que ella está solterita, me imagino que si se gustan, Shawn no desaprovechará el momento para conquistar a Cami. Aparte de la foto que les compartí en Instagram Stories, ayer por la tarde también fueron vistos juntos al lado de una piscina y aparecieron en el Instagram Stories de uno de sus amigos celebrando el día feriado de 4 de julio. Honestamente a mí me gusta mucho la pareja, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Demasiado rápido ya que Camila apenas terminó con el otro novio? Comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para ver lo último de la relación de Sebastián Yatra y Tinisto es él. Suscríbanse al canal y nos vemos en ese video.